Y ahora renovados Hola mi nombre es Rommel, el tornamesa Y una de las cosas que siempre buscan los coleccionistas de vinilos Es un buen tornamesa, sobre todo para iniciar Es así como Audiophile o Audiophile aquí en Perú Ha decidido traer los tornamesas denominados como Victrola Los cuales se han modernizado completamente Ya no traen la típica aguja que se rompe, sino una más reforzada Para ello conversamos con Walter Agurto Que nos dio algunas recomendaciones Nosotros acabamos de cerrar una distribución exclusiva De la marca Victrola para el Perú Victrola estuvo antes aquí en el Perú Con su gama de entrada, con sus gamas básicas Pero ellos en los últimos 2-3 años Han lanzado justamente tornamesas como las que ven aquí En la exhibición Sobre todo esta que es la Victrola que tiene Wi-Fi Y que se conecta al sistema Sonos por el Wi-Fi Entonces esta tornamesa fue un boom en el mercado Y sobre eso lanzaron una serie de tornamesas de gama media Y de gama media alta Que a nosotros nos ha encantado Y es justamente lo que tenemos hoy Ya en la tienda Con los diferentes modelos Que vienen con cartuchos de la marca Ortofón De Audio Técnica Muy conocidos ya en el mercado Y como verás está sonando impresionante La diferencia está en que este modelo de acá Es Bluetooth y cableado Y el modelo de acá es Wi-Fi No es Bluetooth y también cableado Además del cambio de la aguja Ortofón Y acá la aguja Audio Técnica BM95 Además mostraron un amplificador a tubos Con el que terminé quemándome un poco la mano No, 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 no te preocupes Que usualmente viene una mallita Que es justamente por eso Pero hablamos de la marca Cayin Que nosotros representamos también de forma exclusiva Aquí en el Perú Este es una marca pues a tubos Ustedes deben saber de que esta tecnología Tiene muchos años en el mercado Es una calidad comprobada Por su calidez, su cuerpo, su dinámica Y bueno, ahora lo tenemos en exhibición Con este CS55KT88 Que es uno de los favoritos de la casa Por otro lado Si es que quieres todos tus parlantes integrados Con el tornamesa Y además pues con todo el sistema de sonido Eso es lo que recomienda AudioFile Acá tenemos el mundo un poquito más Digamos fácil de conectar, fácil de usar ¿Por qué? Porque allá hablamos de parlantes activos De la marca Edifier Y en este caso Con una tornamesa La T1 de Victrola Que se conecta por cable RCA Al parlante activo Y con eso tienes un sistema completo Y no necesitas más Y luego tenemos aquí Para las personas más jóvenes Los que recién inician En el tema de las tornamesas Una tornamesa con batería incorporada Con parlante incorporado Y que puedes reproducir todo En todo un sistema ya incluido En un sistema todo en uno Que son las agujas que el mercado Medio audiófilo, exigente Pide y solicita Entonces teniendo esas agujas Uno sabe de que va a tener Cierta calidad de sonido definitivamente Yo creo que estamos hablando De que hoy por hoy Es el formato posiblemente más importante Dentro del mercado En cuestión de crecimiento En cuestión de penetración En cuestión de lo que la gente Está buscando y queriendo Entonces yo creo que sí Estamos hablando de posiblemente Uno de los formatos Que no solamente está vigente Sino muy vigente Ya saben Estamos ya hace muchos años En la avenida Arenales 2139 En el centro comercial Rizzo Estamos con puerta a la calle Tenemos una sala de exhibición Y van a poder ver todo esto Y más en la tienda Y con gusto los vamos a poder ayudar Los esperamos Los tornamesas de Victrola Están a partir de los 1180 soles Aproximadamente Y pueden ir variando de precio Conforme va subiendo la gama Si te gustó este video Dale manito arriba Si no te gustó Déjame tu comentario En la parte de abajo Y no olvides suscribirte A mi canal de YouTube Y activar la campanita Para recibir todas las novedades Del mundo de los vinilos Asimismo no olvides Seguirme en TikTok Y en Instagram Como el tornamesa Para que puedas ver Y escuchar parte de los vinilos Que voy abriendo cada semana Hasta la próxima